En esta sala tratamos de la Belle Epoque, que es el periodo del último tercio del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Es un momento de relativa tranquilidad internacional, lo cual permite cierto optimismo y una fe en el progreso, de que los avances de la ciencia y de la tecnología van a permitir mejorar la sociedad. Por otro lado, es un momento de ciertas tensiones sociales, porque el movimiento obrero cobra fuerza, porque ha aparecido ya el feminismo como movimiento moderno organizado, y en relación con esto están las críticas que se van a realizar a lo largo del siglo XIX y sobre todo al final, en relación con la moda femenina. Además, son críticas que se producen desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista del higienismo, que es una disciplina que en este momento lo que plantea es que es necesario modificar el entorno de las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del trazado de las propias ciudades, pero también de cómo se construyen las casas para que estén más aireadas y de las costumbres, plantea que el traje femenino a la moda puede producir enfermedades o daños físicos a las mujeres. Critican en particular, por ejemplo, el corsé, es un tema muy polémico a lo largo de todo el siglo. Por esta razón, por la cuestión médica, pero también porque consideran que puede dañar la función maternal de las mujeres. Incluso desde un punto de vista más conservador, piensan que puede estimular sexualmente a las mujeres, lo cual es algo que da miedo. Desde esta posición de crítica, tenemos también otros puntos de vista diferentes. Por ejemplo, ligado a esta aparición del sufragismo, tenemos una propuesta de una prenda muy revolucionaria, que son los bloomers, que es una especie de bombacho, es decir, un pantalón masculino, que llevan algunas de las fundadoras del movimiento sufragista y que crea una reacción social tremenda. La vemos en todos los medios, que caricaturizan a estas mujeres con pantalones pegando a sus maridos o pidiéndoles el matrimonio, es decir, da mucho miedo este cambio de roles que parece anunciar la idea del pantalón. Y de hecho, enseguida incluso las feministas lo abandonan porque solo se habla del pantalón y no de lo que están pidiendo, que es el voto u otro tipo de derechos. Otras propuestas reformistas en torno a este periodo se producen desde los ámbitos más de las vanguardias artísticas. Es significativo que aparecen distintas mujeres en distintos círculos, por ejemplo, Constance Wilde y Oscar Wilde en relación con la Sociedad para la Reforma del Vestido en Inglaterra, pero también María Sete ligada a Van der Velde en Bélgica, o Emily Fluge que trabaja junto con Klimt. En España y en Italia destacan Mariano Fortuny junto con su mujer Henriette Negrin, quienes plantean también un traje inspirado en la indumentaria antigua, especialmente mediterránea, que de nuevo lo que plantea es una especie de túnica mucho más suelta, que permite mayor libertad de movimientos, que cuelga desde los hombros, es decir, el peso apoya aquí, y que por tanto es mucho más cómoda de llevar, son prendas mucho más sueltas. Y un ejemplo de esto sería el Delfos, que básicamente es una túnica, de hecho se inspira en la origa de Delfos. Estas propuestas reformistas van a tener éxito en principio únicamente en ciertos ámbitos ligados al mundo del arte y en vestidos más ligados al ámbito doméstico, por ejemplo el traje para tomar el té, pero no en la moda general. Sí que algunas cuestiones como la práctica del deporte o del ocio al aire libre, que plantea el higienismo, va a tener una influencia en la aparición de trajes de deporte, también femeninos, que implican unas prendas más cómodas. Por ejemplo, acaba aceptándose el pantalón para ir en bici en un momento en que se pone muy de moda el ciclismo. Esto implica que la sociedad se va a acostumbrar a ver a las mujeres vestidas con estas prendas más cómodas y que va a resultar más fácil aceptar otro tipo de prendas, como pueda ser el traje de chaqueta femenino, que aparece también a finales del siglo XIX y que implica una falda más corta, unos materiales mucho más sufridos, de colores más oscuros, que permiten la posibilidad de tener una vida más libre y más relajada en el espacio público y conquistar de alguna manera, ir conquistando este espacio público. Estas novedades van a ser finalmente aceptadas por la corriente general de la moda ya a principios del siglo XX, en torno a 1906, cuando algunos modistas como Jean Pacin o Paul Poiré plantean la línea directorio, que lo que hace de nuevo es volver a subir la línea de la cintura y plantear un vestido mucho más suelto y más ligero, que permite una movilidad mucho mayor y una mayor libertad al cuerpo femenino.